Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las cooperativas, básicamente cuál es el estado actual del sector y también cuáles son las perspectivas de aquí al futuro. Para lo cual hemos convocado a Pedro Lobley, él es el presidente del INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo. Buenas tardes Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Horacio, realmente un placer estar en este programa contigo y muy bien, arrancando el primer mes del año. Bueno, muchas gracias Pedro por estar con nosotros, la idea es convocar a los líderes de distintos sectores y en este caso el cooperativismo para ver cómo está el sector, pero ahí para comenzar queríamos ver sobre un tema, justamente el Instituto emitió una resolución por la cual se regula el tema de las asambleas, ¿no? Ante la pandemia el COVID, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, realmente el tema de la asamblea en las cooperativas es bastante complejo, de repente entender que en las asambleas, en la cooperativa tiene dos partes muy importantes, pero en su total es uno solo. Una es la donde tiene que aprobarse toda la gestión, que lo denominamos la deliberativa y otro es la elección de nuevas autoridades. Hay una necesidad desde este punto de vista, las cooperativas quieren hacer su asamblea, pero por encima de todo está la salud, tenemos que cuidarnos todo y la situación de pandemia no está nada fácil. Entonces nosotros hemos sacado resoluciones para poder reglamentar y ver, bueno, quiénes pueden hacer y quiénes eventualmente, si no pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y bueno, todo está dentro de lo que es el protocolo, el decreto del Poder Ejecutivo respecto al cuidado sanitario y cumpliendo todo eso. Hay un límite para todas las actividades que tienen que hacer. El decreto que está vigente hasta el 31 de enero, donde en cualquier actividad social no se puede reunir más de 100 personas, y bueno, dentro de eso aquellas cooperativas que tienen hasta 100 socios deben hacer su asamblea, o sea, ellos están autorizados y tienen que hacer dentro del marco de la ley que dice que hay hasta el plazo el 30 de abril, o sea, 120 días después del cierre. ¿Qué hacemos con las otras cooperativas que tienen mayor cantidad de socios? Y allí se vieron varias alternativas y bueno, cada cooperativa deben presentar qué protocolo, cómo harían para cumplir con todo el protocolo, cómo van a hacer su asamblea, cómo van a hacer los cuidados sanitarios, y si nosotros vemos que reúnen realmente y están en condiciones desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista tecnológico, porque lo que tenemos que cuidar nosotros es garantizar la participación del socio en la asamblea. Entonces, si ellos demuestran que están con las garantías sanitarias y dan esa garantía de participación al socio, nosotros le autorizamos y a partir de ahí pueden convocar. Aquellos que no pueden, no tienen capacidad, es imposible, está la resolución y se aplica lo que es la ley especial respecto que autoriza Alinco para autorizar todo lo que es el tema de aprobación de balance, presupuesto, distribución de excedentes, o sea, seguir con la misma temática que se aplicó el año pasado. Claro, pero por lo cual es interesante, va, es importante, porque son justamente los actos de asamblea deliberativo y electivo que son fundamentales para que funcione correctamente una cooperativa. Así es, lo que tenemos que cuidar siempre es el buen funcionamiento de las cooperativas. Acá la parte económica es demasiado importante, las cooperativas deben seguir funcionando normalmente y dentro de eso, bueno, nosotros, esa experiencia del año pasado nos tomó totalmente desprevenido, digamos, nadie estaba preparado para esa situación de pandemia y costó muchísimo poder resolver las cuestiones de la asamblea. Hoy, dado que la ley especial que hemos logrado el año pasado sigue vigente, hasta tanto no se levante todas las restricciones de salud, sigue vigente, entonces nosotros tenemos la atribución para resolverlo caso por caso. La realidad es que las cooperativas pequeñas, las centrales, las federaciones, todo aquello que tienen menos de 100 socios, deben hacer su asamblea y a los otros caso por caso se va a ir resolviendo si autorizamos o no a realizar la asamblea. Muy bien. Ahora, yendo un poco a la actividad, ¿de qué manera impactó la pandemia la evolución del crédito para MIPIMES y también si el FOGAPI en cierta medida ha sido un instrumento que ayudó a fondear a los asociados? Bueno, la verdad de que después de momentos muy difíciles e inciertos, cuando en marzo del año pasado arrancó, empezamos con este tema de la pandemia y muy fuerte el impacto de los meses de abril, mayo hasta julio inclusive, al final del ejercicio las cooperativas han cerrado muy bien. Dentro de lo que, toda esta complejidad que hubo dentro de todo esto, realmente podemos decir que las cooperativas supieron capear, los socios trabajaron muy bien con su cooperativa y ha cerrado el sector de manera sorprendente, con un crecimiento importante de activos, con un crecimiento muy importante de la cartera de ahorro, por sobre todas las cosas. La recuperación de los excedentes que llegó a julio a un déficit, una reducción respecto al mismo periodo del año pasado de 31%. Estamos cerrando conforme a los últimos números en el orden del 10-12%, algunos casos mejores, otros pero un promedio que va a estar entre 10 al 15% de reducción respecto al año pasado. Las cooperativas de producción agrícola ganera sí que cerraron un año excelente, inclusive récord inclusive de crecimiento de activos, de resultados, de gestión, algo realmente sorprendente. Entonces, si separamos los dos sectores más importantes, ahorro y crédito tuvieron, fue el impacto más duro en la colocación de crédito y en la recuperación, pero en respecto a la cartera de ahorro en comportamiento de los socios excelentes, eso genera un exceso de liquidez que nos da a nosotros una visión de que este año las cooperativas deben colocar en crédito, así que creo que eso va a mejorar inclusive en los costos de los servicios financieros al socio. Fogapi, a la pregunta del Fogapi, sí ayudó muchísimo, hubo un aumento considerable. Ahí las dos herramientas financieras que dio la Agencia Financiera de Desarrollo AFD, uno es el Fogapi y el otro el crédito con la garantía fiduciaria, que ese sí inyectó capital a las cooperativas para otorgar crédito a los micro y pequeñas y medianas empresas. Eso también tuvo un impacto muy importante, ayudó muchísimo a las cooperativas, inclusive en su crecimiento de activos que estamos hablando. O sea, se presenta el panorama con, digamos, que las cooperativas tienen liquidez, o sea, tienen suficiente liquidez como para tener un año bueno en cuanto a niveles de crédito. Sí, va a ser un desafío muy interesante para las cooperativas porque no pueden seguir teniendo ese exceso de liquidez, ese activo líquido que tienen lo deben convertir en activo productivo y es colocar en crédito, ¿verdad? Para ser en porcentaje, el promedio de liquidez del sector de los últimos cinco años estaba en el orden del 21% y, sin embargo, estamos cerrando con una liquidez del 30%. O sea, el 30% de lo captado en ahorro está en líquido y nuestra normativa está pidiendo 8, o sea, hasta 15 todavía tolerable, el resto debe colocarlo en crédito porque eso genera costo financiero muy elevado, afecta directamente a los resultados. Así que las cooperativas van a tener que hacer el esfuerzo y, bueno, ojalá que eso se reducíe en una mejor tasa de crédito para los socios, mejor oferta de crédito. De hecho, están habiendo ofertas muy interesantes. Se proyecta un año desde ese punto de vista bueno. Enero estamos viendo un movimiento casi inusual respecto a los otros años. Enero siempre fue muy quieto, sin embargo, este año hay movimiento, la gente no se fue de vacaciones, están trabajando. No, parecería como lo que pasó el año pasado, que se detuvo mucho la actividad. La gente hoy en día es como que está volviendo a tener actividades normales. Bueno, como también mencionas, la gente no se ha ido a vacaciones, está dentro del país, puede ser turismo interno también, pero hay movimiento. Es una, digamos, es un enero atípico, en cierta manera. Así es. Un enero muy atípico a los otros, donde inclusive transitar por la calle siempre suele ser vacío. Sin embargo, este año vemos los movimientos dentro del mercado. Hasta el 8 de enero era un movimiento normal. Después era quieto. Sin embargo, este año continúa el mismo movimiento. Y bueno, quizás eso va a hacer que mucho más temprano veamos los resultados en temas de cómo va la colocación de crédito. Y ojalá que a la colocación también el impacto no sea muy fuerte para los socios respecto a la capacidad de pago. Hay una incertidumbre tremenda a ver cómo va a ser estos próximos seis meses respecto a la capacidad de pago de los socios. Entonces, por eso nosotros también dentro de esa incertidumbre, dentro de ayudarle a las cooperativas, todas las resoluciones que tenían en vigencia hasta el 31 de diciembre, lo ampliamos hasta el 30 de junio, de tal manera que las cooperativas sigan teniendo esa flexibilidad de la parte operativa para poder trabajar y poder colocar todo eso, ese exceso de liquidez respecto a las cooperativas de ahorro y crédito, por sobre todas las cosas. Las cooperativas de producción, hay señales muy buenas, principalmente las agrícolas, en donde realmente los precios de la soja, por sobre todas las cosas, tienen precios récord que va a ser muy bueno en este semestre. Ahora, yendo un poco al tema del anteproyecto de ley para crear un fondo de garantía para los depósitos de los cooperativistas, sé que hicieron un esfuerzo muy grande desde el punto de vista del cooperativismo, en consensuar ciertas formas de abordar el tema. ¿Cómo se encuentra actualmente el tema del anteproyecto? O sea, ¿ha avanzado? ¿Estaba, digamos, stand-by? ¿Cómo podrías comentarnos que se encuentra en este momento? Bueno, eso está en stand-by. Realmente el año pasado no tuvimos oportunidad de poder trabajar y mover eso. Ahí hay, creo, desde el análisis nuestro del INCOP, en primer lugar, nosotros también como INCOP teníamos que buscar el fortalecimiento, mejorar la capacidad operativa misma del INCOP y de esa manera también proyectarnos a impulsar fuentemente el fondo de garantía porque todo fondo de garantía depende de que el ente regulador y del control funcione y tenga informaciones oportunas para ver cómo está toda esa parte tan sensible que es la partera de ahorro y toda la información. Entonces, estamos trabajando en eso y creo que es momento de impulsarlo este año, buscar los cambios que sean necesarios dentro de ese proyecto de ley para de esa manera tener el respaldo porque eso se envió y quedó en el Ministerio de Hacienda. Está, como se dice, en algún lugar dentro del Ministerio de Hacienda. No tuvimos la oportunidad de trabajar y conversar un poco con el Ministro de Hacienda y eso está dentro de la agenda de este año para poder mover otra vez eso y ojalá podamos lograr tener esa ley de garantía de depósito. Más todavía viendo ahora, hay un comportamiento, como dije, muy ejemplar de los socios significa que confían en su cooperativa, pero a esa confianza hay que darle un fondo de garantía que le respalde el momento difícil. Claro, sí, yo creo que es un tema importante y prioritario para los distintos asociados y también, bueno, eso da ciertas seguridades que, bueno, por un lado el sistema bancario lo tiene y el cooperativismo puede llegar a tener, ¿no? Con lo cual, bueno, es una buena noticia que lo tienen en carpeta como algo prioritario. Así es, así es, eso es a lo que tenemos que trabajarlo con las confederaciones y el INCODIM y un diálogo bien, este, acordar con el Ministerio de Hacienda, ver los puntos que ellos, si ellos tienen objeción al proyecto, bueno, discutir y encontrar algo que, un punto de consenso en donde podamos impulsar y lograr la aprobación de esa ley. Claro. Ahora, con respecto al tema de unificar lo que sucedió recientemente, que significó la tasa de interés de tarjeta de crédito del sector cooperativo con las reguladas por el Banco Central. ¿Cómo se tomó esa decisión? O sea, ¿es equitativa para el cooperativismo? O sea, implica, bueno, poner límites, ¿no? Como así lo tenía el sector bancario, que lo tenga el cooperativismo. Pero tal vez en el cálculo intervienen ambos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. Bueno, hubo reacciones, algunas, que sintieron fuentemente el impacto de esta reducción considerable. Ocurrió casi similar a lo que había ocurrido en el 2015 con los bancos, donde drásticamente se bajó, en este caso, de las cooperativas. Pero no podíamos seguir con esas diferencias entre los actores demasiado importantes dentro del sistema financiero, banco financiero y las cooperativas. Formamos parte del mercado. El logro de... Porque esto, desde el principio, desde que salió la ley en el 2015, el sector cooperativo planteó unificar y tener... Que se fije la tasa de mercado teniendo en cuenta los números del sector. Bueno, al buen trabajo del INCOP, hemos demostrado al Banco Central de que sí tenemos datos oportunos y eficientes. Y bueno, a partir de ahí se unificó. Llegó en un momento muy complicado porque anteriormente, cuando analizábamos, el promedio daba un poco más que estábamos en el orden de los 18 al 20%. Sin embargo, las tasas pasivas de los bancos bajaron considerablemente. De las cooperativas bajaron también por ese exceso de liquidez que hay en el sector. Da un promedio bastante bajo en el cual significa un... Va a tener un impacto dentro de los resultados porque una tasa que está por debajo inclusive del promedio de tasa de consumo y una tarjeta de crédito debe ser similar a la tasa de consumo. O sea que dentro de eso hay que trabajar sobre qué corregir de la ley si se sigue con esa tasa promedia tan baja, el interés que ahora está en 13,7% 13,30% mejor dicho, es realmente bueno para el socio, pero para las cooperativas puede llegar a ser deficitario esa tasa, dado que el promedio de tasas pasivas del sector está en 8. Hay apenas un express entre la colocación, el riesgo de morosidad de la tarjeta de crédito tiene mayor morosidad que otros tipos de crédito. Todo eso hace que ese express de apenas 5 puntos es muy difícil de administrar. Claro, porque son distintos tipos de sectores en los cuales el cooperativismo tal vez eso sí favorece al asociado en cierta medida, pero es en forma directa, pero tal vez al conjunto le causa alguna complicación, ¿no es cierto? Sí, porque hay que saber de que las cooperativas, los socios de las cooperativas son de clase media-baja en la capacidad de pago, entonces el manejo de saber manejar una tarjeta de crédito no es fácil, entonces fácilmente se sale de los límites, de la capacidad de pago y se convierte, el riesgo de morosidad es mucho más alta en el estatus de socios de cooperativa. Entonces, eso realmente es algo que genera, tienen que saber administrar y manejar muy bien las cooperativas para que no les genere pérdida esa cartera de tarjeta de crédito. Claro, exactamente. Otro tema también que viene ya de hace un tiempo es cuando se hizo un acuerdo por el cambio, por el tema del intercambio de información entre las centrales de riesgo del BCP y del INCOP, ¿no? Ese acuerdo se firmó, si no recuerdo mal, en 2017. A partir de ahí había que implementarlo. Sé también que el sector de cooperativismo es muy diferente a través del sector bancario en cuanto a infraestructura y posibilidades, pero ¿cómo está el tema y cómo lo ves proyectado para este año? ¿Avanzará, digamos, lograremos tener algo, digamos, conjunto en el tema central de riesgo? Yo veo difícil para este año todavía, porque acá hay que reconocer la debilidad que tiene el INCOP desde el punto de vista, no es solamente la cooperativa desde el punto de vista de la comunicación, creo que las cooperativas se desarrollaron tecnológicamente, están en condiciones de remitir los informes al INCOP, pero la capacidad tecnológica del INCOP es el problema principal. O sea, en los últimos años se invirtió muy poco en tecnología, tenemos un déficit muy grande, la necesidad de inversión en tecnología del INCOP es realmente acuciante, tal es así que nosotros damos un poquito la experiencia que el presupuesto del año pasado no tenía casi nada previsto de inversión en tecnología, y a eso sí hay que sumarle que el decreto y todo lo que ocurrió la situación de pandemia se suspendió, se prohibió todo tipo de contrataciones que no sean más allá de los chistes necesarios y relacionados a la salud. En el caso nuestro no pudimos hacer ningún llamado, ninguna contratación, inversión en tecnología, pero lo hemos previsto para este año, en nuestro presupuesto de este año estamos con toda la parte de inversiones, lo hemos presupuestado y preparado para inversión tecnológica, ojalá podamos conseguir lo antes posible la autorización del Ministerio de Hacienda, porque son fuentes genuinas nuestras, son fuentes 30, tenemos nosotros saldo en fuentes 30 como para hacer ese tipo de inversión, un poquito el trabajo acá es que el Ministerio de Hacienda nos autorice y vamos a invertir fuertemente en tecnología, y con eso estar a la par para, porque si tenés un problema que es muy lento tu sistema, tu sistema de comunicación es lento, todo se lente, no hay herramienta, vos podés tener un, es como la famosa comparación, tener un auto de primera línea, pero si tus rutas son malas, no llega nunca, y eso es lo que está ocurriendo, entonces tenemos que invertir fuertemente, trabajar, hacer inclusive unos cambios en la estructura de lo que es la central de riesgo, se fue sobredimensionado, se solicitan muchas informaciones, informaciones que no son útiles para el objetivo principal, que es información crediticia, poder medir la información, el nivel de endeudamiento del socio es lo más importante, hay que desechar algunas informaciones que se piden de manera innecesaria, que no forma parte del objetivo principal de lo que es una central de riesgo, de esa manera alivianar, digamos, la base de datos y hacer que sea un poquito más rápido, entonces todo ese proceso lo vamos a hacerlo y ir trabajando, creo que el trabajo coordinado que venimos haciendo, una comunicación muy buena con Superintendencia de Banco, Banco Central, nosotros le pedimos también a ellos la colaboración desde el punto de vista del know-how, de qué es lo que nos ayuden, de cómo tenemos que diseñarlo eso para que sea toda esa experiencia que ellos tienen, nosotros podamos capitalizar y tener una central de riesgo útil para todo el sistema. Claro, bueno, me alegra escuchar también de que están trabajando aquí, y que este año va a ser significativo con respecto al tema central de riesgo, porque es algo que beneficia, digamos, beneficia a todo el sistema, transparenta y amplía un poco las posibilidades, tanto el que presta como el que recibe un préstamo, digamos. Pero bueno, me alegro que este año esté dentro de las prioridades del INCOM. Estamos llegando al final, Pedro, quisiera que menciones un poco cuáles son las expectativas, digamos, para este año, si bien algo has mencionado y algún mensaje que quieras transmitir, porque también te consulto, a nivel de cooperativas, ¿va creciendo la cantidad de cooperativas, digamos, que hay en el sistema? ¿Cómo se fue dando? El año pasado fue muy complicado, pero ¿se da un crecimiento a nivel año a año? ¿Cómo es la evolución? Bueno, desde el punto de vista de cantidad de cooperativas, no. O sea, ¿por qué? Porque no se pudieron hacer asambleas de constitución. Tenemos varias carpetas, varios proyectos, varias pre-cooperativas, que lo estamos ayudando para que funcionen y se preparen mejor. Si algo ayudó esto es que esas pre-cooperativas van conociendo más, tienen mayor tiempo, se están capacitando, y creo que cuando llegue el momento de poder hacer su asamblea, pedir su reconocimiento, van a estar muy avanzados. Pero digamos que no pudimos aprobar muy pocas, lo que hicieron su asamblea previo a la pandemia fueron reconocidas. Hemos depurado bastante también desde el punto de vista de aquellas cooperativas inactivas, alrededor de 70 cooperativas lo hemos sacado del sistema. Entonces, en cantidades se redujeron, pero sí en cantidad de socios aumentó el volumen de activos, la participación dentro del sistema también mejoró bastante. O sea, ha mejorado mucho desde el punto de vista de gestión y de capacidad. Está muy sólida el sector, en todos los sectores dentro del sistema cooperativo. Eso es muy bueno. No tenemos nosotros en este momento en carpetas algunas cooperativas que podemos decir están en alto riesgo y estamos ahí de cerca como para intervenir. Por el contrario, el estilo de gestión que hemos implementado nosotros es tener el control lo más oportunamente y estar en comunicación directa cuando vemos debilidad en una cooperativa. Entonces, estamos trabajando de esa manera, fortaleciendo el control del INCOP, profesionalizando la gestión del INCOP. Y bueno, eso está ayudando muchísimo a que la cooperativa mejore su gestión. Pero te pregunto, ¿cuántas cooperativas tenemos actualmente? Están alrededor de 820 cooperativas lo que siguen activas dentro del sistema. Y creo que ahí hay alrededor de 200 todavía que no reportan información que estamos haciendo en el proceso de investigación a ver si realmente existen o no existen. Y a medida que vamos identificando que solamente en los registros está, lo vamos depurando, digamos. Entonces, muchos sumarios de inactividad hemos concluido el año pasado. Entonces, esos son los números. En este momento está casi 1.900.000 socios, es la cantidad de paraguayos socios de las cooperativas. Bueno, como para finalizar, un mensaje, digamos, lo que hablamos, un poco de las expectativas que quieras transmitir, algo que quieras remarcar con respecto al sector. Bueno, el mensaje, lo que venimos insistiendo mucho, creo que esta situación de pandemia hace que las cooperativas deben hacer el esfuerzo muy grande en mejorar sus costos y gastos para poder ser más competitivos, brindar los servicios a menor costo a los socios y manteniendo siempre su nivel de excedente. Eso se logra con una buena gestión, un buen control de costos, un buen control de gastos. Entonces, eso es fundamental y usar todas las estrategias para poder convertir ese activo líquido en activo productivo. Y ya que estamos en época donde algunas cooperativas, varias van a poder hacer su asamblea dentro de su presupuesto, dentro del plan de acción, incorporen fuertemente inversión en tecnología. De nada sirve invertir en grandes edificios, en grandes estructuras, y no tener inversión tecnológica. Entonces, invertir en tecnología, este es el momento que deben planificar e incluir dentro de su plan de inversiones para el año. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Te agradecemos por habernos comentado y transmitido cómo se encuentra el sector actualmente. Esperamos contar contigo en el futuro para que nos comente sobre su evolución. Así que muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias, Horacio. Como te estaba diciendo en privado, para la primera semana de la próxima semana vamos a tener ya los números exactos de cómo cerraron el punto de vista y bueno, y ahí estamos atentos a cualquier invitación para compartir esa información muy positiva del sector. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Lobley. Pedro Lobley, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Muchísimas gracias. Y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!